Y tenemos a nivel de obras de movimiento de tierras ya estamos llegando al 90% y las obras fiscas han comenzado el 31 de agosto. Han comenzado ya con la implementación de la cimentación de lo que corresponde a los diques del terminal aeroportuario. Entonces, este es un mecanismo fast track. Se va avanzando en la medida que se van aprobando por etapas los diferentes diseños. Ya ha comenzado este año, este año se va a ejecutar esto y también se va a iniciar en los últimos meses del año con la ejecución del cerco perimétrico. Y el 2023 continúa con las demás etapas que corresponden a las obras físicas. Ya la pista de aterrizaje, los edificios y todo lo que corresponde al proyecto del aeropuerto Chinchán. Para finales del año, ¿cuánto de porcentajes espera conseguir el avance? El avance físico respecto al total, esperemos que con lo avanzado estaremos según un 10-15%. Pero lo más importante es que la fecha de agosto del 2025 es la fecha inamovible respecto a la conclusión del proyecto. O sea, eso quiero dejar claro. Los funcionarios del EMT se han manifestado que al 25 de agosto tenemos concluido el tema del aeropuerto. Entonces, ese es nuestro hito y nuestra fecha final para que todo lo que se tenga que hacer se concluya. Retrasos en la etapa de la aprobación de los estudios definitivos, de los diseños definitivos. Diseños definitivos que han sido ya superados porque se ha entregado en su momento, pero había una serie de evaluaciones para hacer un trabajo serio, pero ese tiempo de retraso está siendo superado ya con la ejecución de las obras. Entonces, el equipo de la Dirección Aeronáutica Civil nos ha garantizado que este retraso que ha habido en la aprobación no va a implicar un retraso en el total de la obra porque se va compensando con otros momentos en los cuales se van haciendo las cosas de manera simultánea. Obviamente hay un plan de contingencias, pero entendamos que los primeros meses se baja el ritmo de ejecución y eso se retoma nuevamente a partir del mes de abril, mayo, cuando pasa la temporada de jueves. Gracias.